Diciembre inicia con buenas noticias. Se colocó la primera piedra donde se construirá la Plaza Presidente. Será una torre de 24 pisos que albergará un hotel de lujo con 80 habitaciones en 6 pisos, 4 niveles para un centro comercial, 4 para oficinas administrativas, además de 5 niveles de estacionamiento con capacidad para 900 vehículos y las instalaciones del Grupo Megavision. Que este es un éxito la Plaza Presidente. Salud. La inversión asciende a 85 millones de dólares. Un proyecto con un costo de 85 millones de dólares y que a pesar de los duros momentos que vive nuestro país, no hemos escatimado esfuerzos ni energías para seguir adelante. Al igual que un puerto o un aeropuerto, la Plaza Presidente pretende unir diferentes grupos de clientes y visitantes dentro de un mismo segmento de capacidad de compra. Si creemos juntos, con una visión compartida, que el Salvador vale la pena, el sector privado va a seguir invirtiendo como lo está haciendo ahora don Antonio y Oscar a través de la Plaza Presidente. Así que sigamos en esta dirección y el Salvador vale. Porque el Salvador somos nosotros. Que eso sirva de ejemplo para muchísimos empresarios de que el Salvador no solo vale la pena y que el Salvador no solo es rentable, sino que además no solo es rentable para nuestras finanzas, sino que además es rentable para lo más importante que es para nuestro corazón y que veamos a nuestro país crecer. Este año la inversión en el rubro hotelero romperá récord. Solo en la colonia San Delito rondará los 150 millones de dólares. ¡Gracias!